Buenos días a todos, presidente del trabajo y presidenta de la Comisión de Hacienda. Me da gusto estar aquí en este día de suma importancia y relevancia para todos los trabajadores del país, en el cual sin duda alguna se le restituyen sus derechos laborales. En este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, veremos siempre y velaremos porque a los trabajadores les vaya mucho mejor. Esta iniciativa que nos envía el Ejecutivo Federal, que fue enviada el 12 de noviembre de 2020, sin duda alguna retoma modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infunaví, el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA y sin duda esto es que quede bien plasmado, que es la prohibición de los esquemas de subcontratación que propician la evasión fiscal y de esta forma regular la subcontratación especializada de los trabajos. Había un buen oscabo a todos los derechos laborales de los trabajadores. Estamos hablando de cerca de 4.6 millones de trabajadores en los esquemas de subcontratación y el crecimiento anual era de cerca de 200 mil trabajadores, de acuerdo con los reportes del IMSS, y más de 862 mil trabajadores afectados en sus derechos laborales. En 2019 las pérdidas anuales del SAT en promedio fueron de alrededor de 324 mil millones y en el IMSS de aproximadamente 21 mil millones de pesos. Es un gran daño al erario público, es un dinero que ya no llegaba para las finanzas públicas del país. En 2019 nada más únicamente fueron 14 mil empresas que dieron de baja toda su nómina y que afectaron al menos a 64 mil trabajadores. Esta reforma va a prohibir la subcontratación abusiva de personal, que era cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y va a regular lo que es que las agencias de empleo intermediarios que intervienen en la contratación podrán participar, sí, en el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. Especifica que en ningún caso se les considerarán patrones. Regula y permite única y exclusivamente la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos. Las empresas deberán registrarse en el padrón único ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el Código Fiscal de la Federación establece sanciones más severas a equipararlo a la defraudación fiscal. Van multas de 173 mil a 4 millones de pesos a quienes incumbran con las nuevas disposiciones y prohibición en la deducción de impuestos. La subcontratación deberá formalizarse mediante contrato por escrito donde se señale el objeto de los servicios u obras a ejecutar. Las personas físicas o morales que proporcionan los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estipula la responsabilidad solidaria en el sentido de que la persona física o moral que contrate la prestación de servicios a la ejecución de obras con una empresa que incumpla con sus obligaciones en materia de seguridad social será responsable con las personas trabajadoras utilizadas para la ejecución de dichas contrataciones. establece dos esquemas que regulan el monto máximo que tendrán las personas trabajadoras dentro del reparto de utilidades de las empresas, aplicando en todo momento el que les resulte más favorable a la fuerza laboral. El primero incorpora una limitante de máximo tres meses del salario del trabajador y el segundo es el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Entendemos que esta parte de la PTU es la que tenía algunas diferencias y que al final se llegó a un buen consenso con todas las partes para llegar a esta definición última que creo que va a beneficiar a muchísimos trabajadores. Respecto a las reformas al Código Fiscal de la Federación, se busca definir los esquemas legales de contratación de personal. En lo referente a la ley del ISR, se establecen los requisitos para deducir la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. En lo relativo a la ley del IVA, se plantea prever de manera específica cuándo se podrá o no acreditar el impuesto trasladado. Condiciona la deducción de pagos por la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras. Y además, que condiciona contar con el registro en el padrón de empresas de subcontratación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los comprobantes fiscales por pago de salarios a trabajadores, el recibo de pago por institución bancaria por la declaración entera de las retenciones y pago de las cuotas obrero patronales al IMSS e Instituto y al Infonavit. Considero que estas reformas que estamos planteando en lo que es la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, nos llevarán a que la justicia social a los trabajadores ya sea una realidad. Como lo hemos planteado en este nuevo gobierno, que es siempre el beneficio de toda la ciudadanía y en este caso, de justicia social para todos los derechos de los trabajadores, sus derechos laborales. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.